Yo traigo un puñal, bástate, ahora Ahí venía la discusión, ahí, entonces tú lo agarras a madrazos y yo me madreaba con ella Ok, primero vas tú y lo madreas Listo, música maestra, venga Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te puedo comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví Porque entendí que quería las cosas que vivían Ahí es donde nos agarramos a chingadasos Ven acá Hasta la leche le cortó Entonces, mira Nos pegamos, nos agarramos aquí Llegamos, se separan ustedes Entonces empieza el pedo entre nosotras Nos deschongamos La que quede viva gana Tienes pedos en tu casa Si lo viviste Es como si hubiera sido ayer Entonces, nos vamos a madrear entre ellos y yo ¿Ok? Va, listo Sigue Adiós Ayúdame No hay nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Espérame, pausa Si lo voy a hacer Pero antes de continuar No me digas si, no me digas no Demuéstrame con un aplauso Que tanto te está gustando este espectáculo Gracias Ensalada de payasos desde Coajimalpa Venimos a divertirlos hoy en este día Y agradecemos las facilidades que nos permiten hoy estar aquí Pero mira, yo soy payaso urbano Trabajo en la calle Mas no vivo en la calle Vivo y dependo en base a una cooperación Si traes dinero para cooperar Coopera Si no traes dinero Ya no vengas Quédate, yo te regalo mi trabajo Pero déjenme ver La gente que me quiera apoyar Y que comprenda el arte urbano Voy a, me voy por Como en la doctores Me voy por partes Primero pido billetes Luego pido monedas No te espantes si digo billetes Pido billetes porque hay gente que comprende y valora mi trabajo ¿Quién me levanta su mono? Su mono ¿Quién me levanta su mano? Y me regala el primer billete que le nazca de corazón Que me diga frijolín No me hace reír, no me hace llorar Pero por la honradez de tu trabajo Ahí te van que sea este billete de 500 pesos Ay, ni que lo fueran a dar Mira Regala 20 ¿Quién más? Lo hacemos rápido para que vean el cierre del show ¿Quién me regala otro billete? ¿Alguien más? Acá mira, la niña ¿Regala? Regala 20 ¿Quién más? Otro billete ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias, que Dios la bendiga ¿Quién más? Espérame, Javi, voy para allá Gracias, hija Mi dinero Gracias ¿Quién más? ¿Me regala otro billete? Sí, que se ponga bueno el demás Gracias, amigo Órale, mi dinero ¡Guardias! Gracias, hermano Gracias Yo voy a entrar al segundo tiempo ¿Son novios o andan, mindo? Yo voy a entrar al segundo tiempo ¿Sí? No, manchín ¿Ese es el amor de tu vida? ¿Sueñas cada mamada, hija? ¿Neta? ¿Quién más? ¿Me regala otro billete? Va, para que cerremos el show bien ¿Quién más? ¿Ya nadie más? ¿Son todos? ¿Quién más me lo regala? Mira, ¿cuánta gente hay? ¿Y cuántos han cooperado? Uno, dos, tres, cuatro, cinco personas han cooperado Porque tengo cinco billetes nada más Yo lo entiendo, mira Ya es tarde Ahorita, este Pues la gente se emboba con la bronca de allá Y yo entiendo No todos traemos el billete Pero yo digo que a la calle Si salimos por lo menos con una moneda de diez pesos Mira, voy a hacer una cosa Si junto Treinta y cinco monedas de diez Me madre a la chaparrita Pero si junto cuarenta Cambiaba la historia Y entonces él En vez de irse con ella Se iba con mi mamá Y le bailabas bien cachondo Nada más Pero si junto Cincuenta monedas de diez Le baila Bien cachondo Y la besa Pero si junta sesenta Le baila La besa Y se la lleva una semana para su casa Va ¿Quién me levanta la mano y me regala la primera de a diez? Va, va, va Órale, va Gracias Gracias ¿Quién más, niño? Gracias, ve por más Gracias Llevo dos Llevo tres Llevo cuatro Llevo cuatro Llevo cuatro Llevo cuatro Gracias Ahí Allá, con esta de allá Sí Tres, cuatro Cuatro Cinco ¿Quién más? Siete Cinco, siete Seis Ya perdí la cuenta Vuelvo a empezar Va, una 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 Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¿Quién más? Ocho ¿Quién más? Ocho ¿Quién más? Billete no vale Ocho ¿Y dos? Diez Once Doce ¿Quién más? Doce Llevo doce monedas Llevo doce monedas ¿Ya nadie más? Doce Llevo doce Llevo trece Mi dinero Mi dinero, niño Catorce Quince Dieciséis Diecisiete ¿Quién más? Diecisiete ¿Nadie más? Mira, Guillo ¿Quién más? Sí, mira Mira, es una cosa Yo entiendo Se sacó ganando a la gente Y está Íbamos bien Gracias, chico Pero mira ¿Quién? Ay, hijo Por eso no me cuadraba La nómina No levanta la mano ¿Ah, sí, cierto? Entonces coopera más No, no es cierto Mira Pásame un sombrero Pásame un sombrero Ahí lo tengo, ¿no? Acá está No, porque ese es el que está salto Mira Este dinero Era de ustedes Ahora es mío Mañana Va a ser de copia Pero mira No todos cooperaron Porque no todos Traían el billete O la moneda de Diecis Pero mira Vamos a hacer una cosa Pasamos a tu lugar Regálanos lo que quieras Venimos desde Coajimalpa Vean todo lo que traemos Para divertirlos desde allá Tenemos que sacar Este también Para la gasolina Regresarnos a nuestro lugar Eh, ¿dónde? Traemos el transporte ¿Dónde quedó la Jumer? O sea, porque soy payaso No puedo traer una Jumer Es esa, mira Es la combi Nada más que le digo Jumer Porque echa mucho humo Oye Me doy una vuelta rápido Date una vuelta rápido hermano Para seguir con el show Ahí nos madreamos, eh Rápido Denle, denle Denle Aunque sea un putazo Pero denle ¿Cómo que es, güey? ¿Así cómo te van a cooperar? ¿Así no? Al revés Y más despacio Bruto Al revés Y más despacio Y bruto Ay, cuando tengan hijos Pendejos Mate Y todavía su mamá Quería gemelos Imagínate Doble pendejo No seas tonto Guillo Mira Para que la gente Te coopere Y te coopere bien A la gente Se le molesta Se le molesta Se le molesta Y así cooperan No, animal No seas tonto Moléstalo Pero no así Moléstalo Con la verba No, machese Ay, no, ay, no Estoy trabajando Tranquila Con tus escoterías No, guillo A ver Es con O sea, para que me entiendas Con la boca Ay, con la boca, sí No, guillo No seas tonto Moviendo la lengua No, guillo A ver Es que mira No me entiendes La verba La verba La traes En la punta De la lengua No, mames Si no me acerqué tantito No, seas tarugo La verba Del verbo hablar Verbear Verbear Mira No sean malitos ¿Quién me regala Una moneda Para enseñarle a este idiota Que como se pide En la cooperación Mira aquí Entrégamelo a usted Caballero Para que vea Cómo se hace Caballero Sería tan amable De regalarme una moneda Para que vea a mi hermano ¿Viste? ¿Viste animal? No vi No viste Dame otra Para que vea Mira ¿Cuánto te dio? Me dio cinco pesos ¿Por tu verba? Por mi verba Por esa verba ¿Por esa verba ¿Por esa verba? 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 No mames Le enseño La mía Me mantiene Vas guilló? Vas guilló Mira hay que hacerlo rápido Para que hagamos el show Con ellos Y con los niños Para ver quién se lleva El regalo especial De allá donde vengo Siempre lo que decimos Se cumple Yo traigo regalos especiales Se va licenciada Cuídense mucho Ya no se droguen Ellos Ellos No hay bronca Son hijos de los comerciantes Ahorita le voy a ir a cobrar A su mamá Porque está recuidando A los niños Pero miren Les digo algo No hagan eso No dejen así A los niños Mira la mamá Vendiendo allá Valiéndole madre El niño ahí Y vean lo que pasa Los incidentes pasan Entonces No dejen solos A sus hijos Cuídense ¿Cómo te está yendo hermano? No manches Me está yendo Como en el norte Mucho dinero No, pura pistola Pues siéntate a contar Con esto cerramos el show Y amenazamos ¿Vas a venir mañana guilló? ¿Sí? Mañana estamos aquí A las 5 de la mañana A las 5 de la tarde Ah no Temprano guilló Aquí es temprano Mañana viene mucha gente ¿Verdad? ¿Son de aquí ustedes? Sí ¿Sí? ¿De Santa Cruz? ¿Tú también? Va Ahorita nos vamos Ahorita te damos tu comisión Ya ves que dijo que Pura pistola Vamos a cerrar la parte de show La gente va a decidir Quien gana Madre o hija No juntamos lo que juntamos luego Pero con este dinero Nos alcanza para pagar O por lo menos dar El abono de la moto No De la moto De la moto Entonces mira Vamos a hacer una cosa hermano Vamos a participar con las muchachas Vente para acá flaca Háganse para acá La gente que cooperó Que Dios la bendiga La que no Que le pegue el SIDA Hay gente que se va Por no cooperar Pero nos quedamos Con la gente que sí Comprende y valore Nuestro trabajo Vente para acá flaca Guillo Este Rafa Ponme una música De la sonora santanera Ponle ahí Sonidos del ayer Guillo bailas con la señora Y yo bailo con la hija Ok Listo Música Maestro La que tengas No tienes la sonora santanera Eh ¿De qué época eres hija? Es que ya no agarran Los discos de acetato ¿Eh? ¿Timbiriche? ¿Ya llegó la moto Que vas a rifar? No mames ¿No era la Lady Pie? Creo que sí era ¿No? Listo Y ellos bailan así Motívalo Las palmas y los gritos La que gane pues tiene derecho a elegir así entre el cara de papa, la Barbie, un dron Creo que ya da malo que ¿Va? ¿Va? Listo Vas tú flaca ¿Qué quieres bailar? Reggaetón ¿Reggaetón? Perreo Cachorreo Va, yo le perreo Va, yo le perreo Che, venga marihuana Que le perreo Va, música Para perrearle La niña es una borracha Pero buena, pero buena muchacha Pero buena muchacha Se va de marihuana ¿Por qué te estoy perreando? ¿Por qué te estoy perreando? No, mames Ponme una Pero una de perreo Pero más Más cachonda Ahí te voy Cachetona Párate ahí en tu esquina Ya sabes dónde Listo Música Maestro Mamarre, 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 mamarre Cómo lo mueve esa muchachota Me echéntale al llanto porque se bota Y yo porque yo aquí con esta nota La mira y rebota, 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 rebota Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita Nalga y testita Yo tiene 18, entonces estás en ley Quiero acamparle en tu montaña de calle Y que libraste a los 16 Ok, andamos en el dembow Con el poquichal de hue Que te muero una maldita desgracia Ustedes deciden quién se lleva el regalo especial ¿Cómo te llamas? Me dijiste Ivonne ¿El aplauso para Ivonne? No baila Tu mamá le echa más ganas A ver, vente para acá Ponme la misma Música, maestro Mamarre, 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 mamarre Rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita Nalga y testita Ya tiene 18, entonces estás en ley Que te ha acampado Por poco carripoteto Sentí que el mundo se me hacía chiquito y el chiquito se me hacía más grande Ustedes deciden quién se lleva el regalo Aplazo para Peppa Pink Aplazo para la hija de Peppa Que de un paso al frente ¿La qué ganó? Perdíse por mensa Lo que son las mamás ¿Qué no harían por uno, hijo? La hija está bien pendeja Y la mamá sí Te dejó elegir, hija ¿Qué quieres? ¿Cara de papa? ¿La Barbie? ¿O un dron? ¿O te vas con nosotros? El cara de papa Va, agárralo Gracias, doña Peppa El aplauso para ellas Fuerte el aplauso Pero motivalas con un aplauso fuerte Fuerte el aplauso Listo No sean malitos